Mi dama un pañuelo y azul del color del cielo Y cuando yo asome a la orilla del punto casi me muero Quiere mi dama un pañuelo y azul del color del cielo Quiere mi dama un pañuelo y azul del color del cielo Y me determino en bajar pero muy precozero Quiere mi dama un pañuelo y azul del color del cielo Y para poner los manos donde lo justo mi abuelo Quiere mi dama un pañuelo y azul del color del cielo Y que a todos los de Guaday no podían convenerlo Quiere mi dama un pañuelo y azul del color del cielo Quiere mi dama un pañuelo y azul del color del cielo Soy la joya del oro del cielo y es la primera y que encuentro Quiere mi dama un pañuelo y azul del color del cielo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video